Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Aknakmzu dio la buena noticia en la foto que compartió. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La publicación de Aknakmzu en las redes sociales emocionó a los fanáticos de Ebrusain. El famoso actor Aknakmzu se convirtió en el centro de atención de millones de personas con su publicación en su cuenta de redes sociales. Aknakmzu, quien compartió un momento especial con sus seguidores junto a su pareja Ebrusain en la serie de televisión Erkay, emocionó a sus fans con un gesto romántico. Aknakmzu, quien recientemente compartió un fotograma de las inolvidables escenas de boda de la serie en su cuenta de Instagram, escribió debajo de la foto, Esta escena se hará realidad muy pronto. Con estas palabras, Aknakmzu, quien fue recibido con gran entusiasmo por el público, dio la buena noticia de que se casarían con Ebrusain. El dúo, que tiene una amplia base de fans con sus papeles de Miran Aslanbey y Reyyanadolu en la serie de televisión Erkay, se ganó el corazón de la audiencia con sus escenas emotivas y controvertidas en la serie. Los rumores actuales de que tienen una relación cercana en la vida real se hicieron realidad con esta romántica publicación de Aknakmzu. Si bien la decisión de casarse de Aknakmzu y Ebrusain llenó de alegría a los fanáticos de la serie, la aventura amorosa de la pareja también llamó la atención. Con esta feliz noticia de los jóvenes talentos, miles de felicitaciones y mensajes de alegría llegaron de parte de sus seguidores y fans. Aunque todavía no hay una declaración oficial de la pareja, la romántica publicación de Aknakmzu se interpreta como una fuerte señal de que pronto sonarán las campanas de boda. Los aficionados siguen esperando con emoción la felicidad de sus jugadores favoritos. En este periodo en el que Ebrusain y Aknakmzu se están haciendo un nombre tanto en sus carreras como en su vida privada, los ojos del público y de sus fans siguen esperando con curiosidad el futuro de la pareja. De mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Estén atentos a mi canal.